También de lo que yo venía diciendo recién, ¿no? Hago un impas con esto de la pobreza y quiero, ya que lo comentamos, decías, tengo un hijo de 13 años. Tengo un hijo de 13 años. Yo veo esto y me da asco. Bronca, no sé. Cuánta impunidad, ¿no? Porque la justicia no hizo nada. No hizo nada. Cerró la causa. Un abogado famoso. Y también pensás, un abogado conocido pasó en pandemia. O sea, hay un montón de cosas que a nadie le dieron ningún tipo de respuesta. Esto terminó. Y el poder, ¿no? El poder. Era un chico que se defendía de un poderoso. Totalmente. De un famoso. La justicia no hizo nada. Incluso había denuncia de que al menor le habían proporcionado drogas. Eso era la justicia federal. Y tampoco lo mandaron a la justicia federal. Todo se tapó. ¿Qué impune? Pero igual, independientemente, se normaliza tanto el diálogo de que una persona de treinta y pico puede estar con un chico de dieciséis, catorce. Y es un horror. Pero aparte de hoy en el momento que miraba la entrevista, ¿viste? Porque tengo amigos que me dicen, a veces me dicen, a veces con algunas cosas que decís, no te banco. Pero en esta te banco a muerte. Son mis amigos. Pensamos que tienen un montón de cosas. Yo digo, pero vos tenés un hijo de catorce. Mirá, se me pone la piel de gallina. Mi hija tiene casi diez. Yo desde los cuatro, ya cuando iba al... Ya empiezo. Él te dijo, mamá, basta. Le digo, no, pero es que es así. Es así, hay que cuidarlos, hay que hablarles cada uno a su edad. Pero un chico de trece años, este chico era violado desde los cuatro años, Paula. Entonces es un chico que ya estaba roto. Ahora, en ningún momento él cuando se quiere defender dice que no está bien acostarte con un menor. Y aparte, ¿sabés qué? También me da bronca porque lo mete con todo el colectivo gay, ¿viste? Como si todos los gays fueran promiscuos y todos los gays fueran pedófilos. Está mal. O como si una época pasada era distinto. Claro, como, viste, no, bueno, ahora escuchame. Aparte el debate hoy en los medios era, bueno, tenemos que modernizarnos. Digo, es como que todo, todo está como tan dado vuelta, ¿viste? Todo está dado vuelta. Entonces vos te sentís un estúpido y decís, ¿todos seré la estúpida yo que piensa que es una antigüedad? No, no está bien, está fuera de la ley. ¿Por qué nos cuesta tanto en este país entender? Porque no se le revuelven las tripas. Pero con nada. Porque cuando vos ves eso, te decís que revuelven las tripas, vos decís que es asco, no lo soporto, no lo admito, no está bien. Esa cosa de que, ay, todo pasa, me fumo un porro, como banalizar las cosas. Aparte el chico dijo, me hizo fumar marihuana, me dio alcohol. Claro. Y es un chico que es abusado de los cuatro años, va a querer exponerse. Un chico sin mamá. Una mamá que lo entregaba. Que lo entregaba. O sea, y un estado que miró para otro lado. Es durísimo. Por eso siempre hay que decir que este chico decía la verdad. Porque también estuve mirando hoy que ponían en tela de juicio, que si 14, que 16, que importa. ¿Qué importa? Había un menor y un adulto. Y en un momento Jay Mamón dijo, bueno, ya a esta altura no sé, ni la edad que tenía. Por eso, era un menor y un adulto. Y el adulto sabía lo que tenía que hacer. Feo. Antes de hacer este tema, ¿cómo le hablás a tu hijo? ¿Le hablás a tu hijo? ¿Le explicás? Porque hoy también hay un tema que, con la música que se escucha. Yo dije lo que era lo de Lali Espósito. Y bueno, un grupo salió a decirme. Y digo, a ver, bánquense la verdad. Me parece hermosa, talentosa, divina. Ahora, si en su show van tus hijos adolescentes, los llama, les dice que suban y los besa, no está bueno. Ella es divina. Pero eso no. Entonces, si para D'Artes, D'Artes ya es un violador, un delincuente y no puede volver a Argentina. Y le vamos a creer a Telma Fardín. ¿Por qué entonces? O sea, también está esta cosa del colectivo verde, del LGTB. O sea, y entonces ponen todo en la bolsa. Entonces, todos los gays les parecen promiscuos, perversos y pedófilos. No, señores, no es así. Policizan todo. Todo. Entonces, vos, como no pensás como ellos, no tenés derecho. Claro. Tu dolor no es el mismo dolor. El daño que te hacen no es el mismo daño que a otros. No empatizan con el dolor. Si hay un muerto en la Ciudad de Buenos Aires es un escándalo. Si hay un muerto en la Provincia de Buenos Aires se calla. ¿Llegaron al ridículo, a la despersonalización, a politizar lo ideológico? No, no sé. ¿Por qué digo? Cristina Kirchner es condenada y dicen, Cristina es inocente. Pero vos no, para ellos vos no tenés derecho. Un pibio abusa de un menor y dicen, no. Yo, pero, ¿cómo que? Nos tenemos que poner de acuerdo en esas cosas. Además, los derechos humanos selectivos, ¿no? Pero aparte, ¿dónde están? Digo, la beba que muere en la puerta, simbólico, en la puerta de la casa de gobierno, Paula. Bueno, ¿dónde estuvieron con Cromañón? ¿Dónde estuvieron con 11? Con las tragedias. Acompañando. No estaban. Porque como gobernaba el kirchnerismo... ¿Y cómo se los perdona la gente? ¿Cómo es esto? Yo no sé si se los perdona. Yo creo que no. Pero lo vuelven a votar. Digo, volvieron a ganar. A eso me refiero. Pero cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Yo creo que hay una ciudadanía que se está despertando. Y que está podrida. Porque, ¿sabés qué? Hay algo que no se dice. ¿Viste a la señora que enloqueció en...? Sí, debe estar recambiada. Pero yo lo que digo es... Uno entiende el trabajo, por supuesto, del policía. Pero es que estamos muy cansados. Porque ese policía gana dos mangos. Claro. Muy cansados, ¿viste? Llegamos cansados. Tenés que pagar cuentas todo el día. Y cuando ves, decís, la pobreza que es un disparate. Se muere la beba tan simbólico. Ahí en la puerta. Ahí en la puerta de la casa de gobierno. Digo, no caminan en la calle, no están en contacto con la gente. ¿Qué pasa con el poder, con los poderosos? Escuché en una entrevista al DIPI. Y el DIPI decía que el que nace pobre en la Argentina muere pobre. Y vos lo escuchás a los kineristas y es como que es romántico ser pobre. Claro, ellos todos en Palermo con cartera que salen 20 jubilaciones. Sí, sí, sí. Viendo la vida del progre con Osde. Pero nosotros somos los hijos y los nietos de personas que vinieron pobres. Totalmente. ¿De dónde salimos? Vos no sos al Saganzue, yo tampoco. Pero mis abuelos vinieron en el barco primero, estuvo acá un tiempo. Y después vino mi abuela con los cuatro hijos en un barco. Pobres. Se hicieron su casa. Claro. Educación a sus hijos y la familia fue creciendo. Y los nietos universitarios, ¿entendés? Porque la aspiración era que el pobre pasara a ser de clase media. Ahora el pobre tiene que nacer pobre y morir pobre porque hasta le quitan la ilusión de ser de clase media. El pobre lo único que puede aspirar es al puntero y al plan. Y ojo, el abuso del puntero en los barrios. Como hay mucha gente que hace las cosas bien, comedores que hacen las cosas muy bien, cooperativas que funcionan bien. También hay muchos punteros que si vos querés el plan, me das la plata, me das la nena, me das... Pero, Pau, yo lo conté ya. En plena pandemia, me acuerdo un 30 de marzo, mis amigos me dijeron, queremos hacerte un regalo. Y yo le dije, si me quieren hacer un regalo, abran una cuenta que quiero transferirle plata a la gente de La Matanza. Porque me habían llamado que no había comida y que la comida que supuestamente el gobierno mandaba no llegaba. Mando un camión gigante, pero que compré de todo, una fortuna con empresarios que pusieron plata y que me ayudaron. Y cuando está por llegar, me llama la gente de La Matanza y me dice, Viviana, los punteros nos quieren robar la comida. Yo los llamé a Bernie porque era el ministro de Seguridad. Y yo le digo, Sergio, ¿qué hago? Me dice, ¿cómo usted se mete en una cosa así? Le digo, a ver, le estoy mandando comida a la gente, ¿cómo que me meto? O sea, estoy mandando comida en pandemia a gente que no tiene para comer, a niños que no tienen para comer. Hasta el presidente me puteó y dijo que yo me metí en cosas que no correspondían. Pero son unos delincuentes. Bueno, finalmente como se mete el ministro de Seguridad, que para eso funcionó bien, les dejó entrar la comida. Si no, nos hubieran afanado de la comida, la comida no llegaba. Yo metí en un despelote con cosas que no... La comida no llega, Vivi. Porque no tendríamos este... Con la cantidad de recursos del presupuesto que se invierte en comida, que se invierte en desarrollo social, que se invierte en hábitat, vos no podés tener cada día más pobres en la Argentina. La intermediación hace... Vos sos mamá, imaginate que tu hijo te diga, mamá, tengo hambre y vos no tengas para darle de comer. Mirá, yo no tuve... A mis hermanas les molesta que yo diga esto, pero yo tampoco tuve una vida fácil. Todos tuvimos en algún momento en nuestra vida situaciones difíciles. Pero teníamos claro que se salía laburando y se salía estudiando. Yo, mientras estudié mi carrera de Derecho, trabajaba en el 11 en un local. Y me rompí el traste. Y no esperaba que el Estado me diera nada. Totalmente. Vendía uniforme de colegio y venía de la facultad a las 11 de la noche y caminaba a 7 cuadras del 92 en mi casa. Paula, comparada a esta Argentina... Eso, el kirchnerismo nos pudrió la cabeza. Rompió todo. Es cultural, es cultural el tema. Comparada a esta Argentina, Paula, con la que te tocó a vos, para levantar la cabeza, estamos infinitamente peor y me parece que hay que profundizar un poco lo que estamos charlando hoy. El kirchnerismo, en su inmensa paja intelectual, tiende a tratar de gestionar el símbolo y nunca la cosa. A cambiar el símbolo y no la cosa. Ellos siempre han dicho algo que es muy interesante. Vos no le podés decir a una persona que es pobre, le tenés que decir que está pobre, como si fuera una circunstancia. Y vamos a demostrar que no es una circunstancia, Vivi. Hoy estamos hablando de la pobreza medida en términos de ingresos. Mentira número uno. La pobreza medida en términos de ingresos tiene una frontera que dice más o menos así. Arriba de mil pesos no sos pobre, abajo de mil pesos sos pobre. Y si ganás mil uno, no sos pobre. Si ganás mil dos, no sos pobre. Si ganás mil cien, no sos pobre. Es chamuyo. Es más que 50%. Hay otra forma de medir la pobreza. Si la medimos por educación, Vivi ya hace 15 años, que 6 de cada 10 chicos no terminan el secundario. No van a tener las herramientas para sacar la cabeza, como lo hizo Paula, como lo hice yo, que también nací en una familia pobre. Es decir, no van a poder, están muertos de movidas. Si lo vemos por vivienda, incluso los que están arriba en la línea de la pobreza nunca se van a poder comprar su casa. Es tremendo. Es una demolición. Tengo sobrinos jóvenes, creo que uno de ellos se va a ir a vivir a Europa, porque me dice yo acá, la verdad que no sé si no me puedo comprar una casa. No puedo crecer para trabajar, ir a comer afuera, no es. Claro. Decía que pensaba, y ya voy al PNT y seguimos conversando. Esto de que los chicos no terminan el colegio o que los chicos no comprendan un texto. Con mi hija, todas las semanas, todos los sábados a la noche, yo creo que estamos re de joda, leemos libros en voz alta. Martina tiene casi 10 y lee que te morís. Y yo pienso siempre, no le pueden robar el futuro a los chicos. No los pueden hacer a los 7, 8, 10 años que no comprendan un texto. Esto es indigable.